En un momento de enfado te amo y te odio y tengo razón Luego nos damos un beso y todo se olvida, no queda rencor En un arranque de celos de pronto me dices te voy a dejar Y es que lo tuyo nos pierde y nunca sabemos a tiempo parar Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo y cuando más me odias tú, más te voy yo Cuando salimos de banda a la discoteca de tarde a bailar Si alguien te mira y sonríe tú sabes que eso me sienta muy mal Cuando reñimos a veces buscando peleas sin una razón Son los pequeños problemas que casi a diario nos trae el amor Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo y cuando más me odias tú, más te voy yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo, tal para cual somos tú y yo Y cuanto más me odias tú, más te voy yo En un momento besado te amo y te odio y tengo razón Luego nos damos un beso y todo se olvida, nos queda rencor En un arranque de celos de pronto me dices te voy a dejar Y es que el orgullo nos pierde y nunca sabemos a tiempo parar Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo y cuando más me odias tú, más te amo yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo y cuando más me odias tú, más te amo yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual somos tú y yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual somos tú y yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual somos tú y yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual somos tú y yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual somos tú y yo Tal para cual somos tú y yo, tal para cual somos tú y yo Gracias.